eso me mata el copa tu nombre ahora usted quiere beber agua? dale para allá y no le pare dale muchacho dale dale exclusivo para soletinos ah pero este es de los míos también no hay gente ¡no hay gente! ¡ah! no hay gente al Jamie ก perquè 4 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mete manos! ¡Mete manos! ¡Mete manos! ¡Mete manos con los buenos! ¡No puede quedar ahí! ¡No puede quedar ahí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué hago? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí no viene ninguna muchacha No, no hay aquí con la muchacha ¿Ah? Mira. Carca, el bebé igual No sé yo cómo se llama ¿Aquí? ¿Lle parado? ¿Lle cutina? Sí, esa, un parter Mira para allá antes de que no se mate ahí vienen aquellos allá arriba miren la crema se quedó que vaya la crema va a salir dale volumen que reviente la bocina que te gusta esto que te gusta adrenalina ancha las manos si tu eres de los minas que te vayas va para arriba si no le pares que esta guerra no la era si que no me compro mis mujeres bien buenas que le radia levanta tu bandera va a seguir un canto mi pana que tu esperes que esta unión con mi gente una versión diferente de la república república del continente esto se siente estamos arriba nuevamente y todo momento fue posible con el público presente gracias a todo el que confió y que nosotros creyó soy artista por ustedes que me dien la posición número uno en el mundo representando a la nación y describiendo la historia como hizo Emilio Crudón así que chéllelo capellalo muéllelo, josellalo algo que quieran pero suena víllelo dózalo aquí tengo el micrófono como todos los milicanos con un segundo propósito ¡oh! ¡oh!